Señorías, traigo a debate la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de regulación del recurso previo de inconstitucionalidad, que fue registrada por Unión Progreso y Democracia el 30 de mayo del año 2008. A diferencia de lo que ocurre con algunas iniciativas, que desde el momento en que se registran hasta que se produce la circunstancia en la que pueden ser debatidas en el Pleno, esta es una iniciativa que no solamente no ha perdido actualidad ni, desde mi punto de vista, no ha perdido necesidad de ser debatida e implementada, sino justamente todo lo contrario. Cosas que han venido produciéndose, de las que hablaré a continuación durante estos tres años, hacen siquiera más necesaria y yo diría que más urgente la recuperación de este instrumento, que es el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Un instrumento, a mi juicio, imprescindible para recuperar el espíritu constitucional en tanto no cambiemos la propia Constitución, en tanto no se modifique la propia Constitución en aquellos artículos que han permitido que, por la vía de la aprobación de estatutos de autonomía, se reforme la Constitución por la puerta de atrás. Yo creo que, si en el día, y lo explicaré ahora, cuando se anuló este recurso de inconstitucionalidad de la ley del 79, creo que el legislador no pensó lo que se podía producir y eso le llevó a tomar esta decisión. Pero creo que lo que ha ocurrido a partir de ese momento, y sobre todo en los últimos años, diría que en la legislatura pasada y las sentencias del constitucional en relación con estatutos de autonomía en esta legislatura, hacen que sea más necesario siquiera hacer una reflexión sobre la idoneidad y la, digamos, la bondad de recuperar este instrumento. Un instrumento, señorías, que quiero recordar, es verdad que no está en la Constitución, pero estuvo en la primera ley que regulaba las competencias del Tribunal Constitucional, estuvo en la ley del 79, una ley presentada por la UCD, y que quiero recordar que en el espíritu de la ley no estaba exactamente, de esa ley, de esa proposición de ley, no estaba exactamente el recurso previo de inconstitucionalidad, como seguramente alguno de los aquí presentes recordará. UCD planteaba no un recurso, sino un informe previo, para el caso de los estatutos de autonomía, al estilo de los informes de los acuerdos internacionales, de los convenios internacionales, no era por tanto un recurso, sino un informe previo, y era un informe que, para ser solicitado, requería de la mayoría. Lo podía plantear o bien el Gobierno o bien la mayoría de las cámaras. Pero estábamos hablando de un informe en todo caso. Fue el Partido Socialista Obrero Español, en el debate previo, el que convenció a UCD de la idoneidad de establecer un recurso de inconstitucionalidad de las características que se plasmó en aquella ley, no solamente para los estatutos de autonomía, sino también para las leyes orgánicas. Estatutos de autonomía que entonces se veía como muy necesario, precisamente, este recurso previo, porque estaban hablando y en los debates, en fin, de la ley se ve con claridad que los legisladores estaban hablando de los estatutos del artículo 151, aquellos que se someten a referéndum y, por tanto, estaban planteando, en fin, la necesidad de que, antes de que se sometiera a un referéndum, hubiera un informe sobre la inconstitucionalidad. Fue, como digo, el Partido Socialista Obrero Español quien convenció, quien acordó con UCD precisamente esta reforma y así salió la ley del 79, incorporando el recurso previo de inconstitucionalidad y, además, para las dos cuestiones, para los estatutos y para las leyes orgánicas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrieron varias cosas. Ocurrió que entre el 82 y el 85, que gobernó el Partido Socialista Obrero Español, la oposición, entonces, del Partido Popular, como ahora, utilizó ese recurso previo de inconstitucionalidad no contra los estatutos de autonomía, contradigo en el sentido de apelar a que hubiera recurso antes de los estatutos de autonomía, sino contra las leyes orgánicas. De hecho, un 25% de las leyes orgánicas entre el 82 y el 85 fueron recurridas por esta vía del recurso previo de inconstitucionalidad. Y, entonces, el Partido Socialista descubrió que eso a lo que había apelado, eso a de que las minorías tuvieran la posibilidad de presentar recursos previos, se había vuelto en contra de él. Y, entonces, para que no se pudiera seguir utilizando en contra de quien estaba gobernando, trajo una reforma de la Ley 4 del 84 para suprimir ese recurso de inconstitucionalidad para evitar que las minorías pudieran seguir utilizándolo contra la mayoría gobernante. Fíjense que se produjo, entonces, una paradoja que tiene su interés, que si se vuelve a producir en este momento, esta diputada tendrá la satisfacción de ver cómo sale adelante esta iniciativa y es tomada en consideración y empezamos a discutirla. Ocurrió que el Partido Popular votó en contra de que se suprimiera el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y también votó en contra el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, apelando en el diario de sesiones, tiene mucho interés precisamente a la necesidad que tiene la minoría de poder plantear un recurso de estas características y que no quedará solo en el recurso de la mayoría, gobierno o cámaras, Senado o Congreso. Los tres grupos, Partido Popular, Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, votaron en contra de esta reforma que promovió el Partido Socialista. Miren, yo creo que después de lo que ha ocurrido… Es verdad que el legislador, entonces, lo decía hace un momento, los estatutos de autonomía estaban ya todos hechos, por supuesto, todos los de 151, pero también todos los demás, todos estaban aprobados. Estoy hablando del año 1984 y yo creo que en la cabeza de nadie de los legisladores, desde luego de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, estaba la posibilidad siquiera de que se reformara el modelo territorial del Estado, de que se hicieran profundas reformas sobre los estatutos de autonomía sin consenso, sin consenso de Estado, que era como se habían venido haciendo hasta ese momento. El legislador no pensó que fuéramos a entrar en unas reformas de calado, que son, a mi juicio, reformas de la Constitución por la vía, por la puerta de atrás, con la letra de estatuto de autonomía, pero con el alma de Constitución. No pensó que eso se iba a producir en la medida en la que, además, nunca se había utilizado el recurso previo para los estatutos y sí para las leyes orgánicas, pues no se estableció, no se mantuvo esto que me permiten que lo llame cautela. No se mantuvo la cautela y se suprimió de la ley.